El abuelo de los abuelos El abuelo de los abuelos El abuelo de los abuelos De momento no copían el teléfono Es que no sabían nada O sea, alguien se les a escalar Bueno, lo que sea Nosotros teníamos cita a las nueve y media Hemos venido un poco antes Para ser puntuales Pero había gente que tenía la cita A las nueve de la mañana Y llevaban aquí desde las ocho y media A las que los abuelos Siempre tienen las movilidades más reducidas Y necesitan tiempo para moverse ¡Gracias!